En la que es Sabiduría Maya Solkin Conócete a ti mismo A ti misma Autoconocimiento Maya Sábado 22 de junio Del 2019 Tenemos El día de El sol Rítmico Wack Ajao El kin O día número 240 De los 260 Kines del Solkin Nos quedan 20 días o 20 kines Para terminar otro ciclo El Sol Ajao Glifo Maya Número 20 Es el último de los sellos El Sol Es la iluminación Es la iluminación Es la sabiduría Es el despertar Es el amor incondicional Es el amor incondicional Nos invita hoy Amar Amar incondicionalmente Sin condiciones La mayoría de las personas condicionamos Decimos que hablamos que amamos incondicionalmente Porque suena bonito Porque suena bonito Romántico Trovador Pero la gran mayoría condicionamos Tenemos expectativas de como deben ser las cosas Si se cumplen nuestras expectativas Fluimos Amamos Si no Tenemos conflicto Especialmente en las relaciones La relación de pareja Al principio cuando ambas personas se gustan Se agradan Lo primero que hace el ego Es Suprimir la sombra Nos volvemos tolerantes Amorosos Lo que nos desagrada Lo soportamos con tal de agradar Porque es conquistar Es lo que Hacemos Entonces Cumplimos las expectativas Luego las dejamos de cumplir Por eso las personas se enamoran Porque ambas personas muestran Lo mejor de sí Velo en verdad Cuando alguien dice Es que has cambiado Tres, cuatro meses después Después de la relación Ya conquistada El ego Ya tiene la seguridad De que ya esta persona es mía O porque así lo ve Ya la asegure Entonces ya empiezo a ser como soy Es importante aprender a poner límites Amorosamente En las relaciones Especialmente de pareja y familiar Ciertas amistades Porque la gente Porque la gente nos trata No como los tratamos Como nos tratamos a nosotros mismos A nosotras mismas Una persona que ama No lastima y no se deja Lastimar Si no aprendemos a poner límites Separarnos de personas o relaciones tóxicas amorosamente La gente va a abusar Porque así somos La gente abusa Velo en las relaciones Si has estado en una relación abusiva Es porque lo has permitido Esto es muy importante Amar incondicionalmente No quiere decir Soportar abusos Así nos condicionan Para manipularnos Una persona que ama Incondicionalmente Soporta todo tipo de abusos Como un tipo síndrome de mártir No es así El sol también es la iluminación Es el despertar Son los iluminados En la cosmovisión maya Esas personas que han despertado De este maya De esta ilusión del ser Esto es un sueño Se siente tan real Pero es un sueño Va a pasar como muchos otros Lo único El propósito de esta encarnación Expander nuestra conciencia Lo único que nos llevamos Hay más No se termina El cielo y el infierno son aquí Y bueno La transición también La muerte para los mayas Es una transición Al plano espiritual Así como cuando nacemos Y estamos dentro de la madre Estamos dentro Por nueve meses Esa es una transición Porque no estamos Ni allá Ni aquí La transición que se da Y ahí es Dependiendo el nivel De conciencia Lo que crees Que va a pasar Si crees en el cielo Y en el infierno Tu momento de tu transición Eso se va a manifestar Y dependiendo si crees Que hiciste muy mal O cosas así Mucha gente se arrepiente Y muere en miedo Hay un temor Yo por mucho tiempo Tuve miedo a la muerte No sabía De niño Que es lo que pasa Verdad Esas historias católicas Que me contaron tanto No me resonaban Es iluminarnos Despertar del maya Y esta información Si la estás viendo Es una sincronicidad Simplemente ver los sellos Nos ayuda a despertar Ese recuerdo De por qué estamos aquí Por algo te atraes Una señal Una sincronicidad El tono número 6 Que es la vibración Del equilibrio WAC Equilibramos en esta Tresena maya Para alcanzar el propósito Del águila Tener esa visión Compasión Servicio Y ver las posibilidades Con la energía del sol Amando incondicionalmente Iluminándonos Despertando Tono 6 Número 6 La barra y el punto Nos invita A equilibrar Especialmente Cuatro áreas Lo físico Lo mental Lo emocional Y lo espiritual Lo físico Prestar atención Al cuerpo El cuerpo habla Cuidarlo Amarlo Honrarlo Es el templo del alma Lo emocional Sentir las emociones Pero no consentirlas Lo mental Manejar la mente Que no nos maneje la mente Como a la mayoría Y lo espiritual Somos seres espirituales Teniendo una experiencia física No al revés Nos guía nuevamente el sol Se duplica la energía Tenemos doble sol Quien destino Y quien King del día Y King guía Y el sol nuevamente Amar incondicionalmente Poner límites Liberar creencias limitantes Despertar El sol Nos ama a todos por igual Es el dador de vida En este plano terrenal Sin el sol No habría vida Es a través del sol Que recibimos toda esa energía Información en forma de rayos solares El King análogo La tormenta Y nos recuerda aceptar el cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resisto Persiste con la misma intensidad Que lo resisto King oculto Poder oculto El dragón Image Clifo Maya Número 1 El dragón Nos invita como poder Es la nutrición Es el nacimiento Es a confiar Es el poder Confiar en nuestro camino Nada nos ha faltado Nada nos faltará De lo que realmente necesitamos Quizá las cosas no llegan Como queremos Pero llegan Y el King antípoda El perro Ok El glifo maya Número 10 Y el reto de De este día Es la lealtad Hacia nosotros mismos Es la única Y verdadera lealtad Ser leales A nuestro camino Cuando somos leales A nuestro camino Vivimos realmente Nadie puede vivir Nuestra vida Lo que Tenemos que caminar Transitando el castillo verde Central del encantar Trascender especialmente Creencias limitantes En el año de la luna cósmica Hasta el 26 Hasta el 25 de julio El 26 ya tenemos El año del mago magnético Y bueno Este año Sentir las emociones No consentirlas Es una purificación Emocional Perdonar Sin perdón No hay sanación Y bueno En la trecena maya Wanda encantada Del águila Comenzamos aquí Aquí vamos Todavía nos falta Recorrer esto Y el águila Trece días Que nos ha invitado A elevar nuestra visión A cambiar la forma Que vemos las cosas Cuando lo hacemos Las cosas cambian de forma Si estás pasando Alguna situación densa Va a pasar Pero cambia En vez de enfocarte Más en el problema Más en la solución Brindar servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio Ser compasivos Ayudar a la gente Que lo necesita Ver las posibilidades Cuando elevamos la visión Y vemos las posibilidades Tomamos decisiones Más inteligentes Si te interesa Conocer más acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Conócete a través De una sabiduría ancestral Conoce la tendencia En tu dualidad Conoce cómo integrarla Tu luz Tus sombras Tus dones Tus desafíos Tu propósito Y mucho más Archivo PDF Más de 70 páginas Con información valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura Como esta Que puedes ver Varias veces Porque es mucha La información Te va a ayudar En tu camino Y en el futuro Es un oráculo Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Si te interesa También Alguna lectura Personal Una consulta Personal Vía Skype O aprender Más del calendario Maya Cómo funciona De una manera Simple De una manera Sin complicaciones Con una asesoría Vía Whatsapp Personalmente Si tienes preguntas Te ayuda A contestarlas Si te gustaría Aprender a hacer Lecturas de cartas Natales Mayas Este curso Es un archivo PDF De 200 páginas Y trae Y trae pues Todo lo que necesitas Realmente Para aprender Descripción De los sellos De los tonos Cómo sacar El kin Análogo Cómo sacar El kin Oculto Cómo sacar El kin Antípoda El kin Guía Cómo sacar Una onda Encantada Los castillos Las razas Cómo sacar Un kin Manualmente Con las tablas Y todo Aprender Y bueno Lo básico Y te ayuda En el autoconocimiento Y a compartir Con más Si es así Visita Factormaya.com Hay enlaces Con toda la información En una pestaña En servicios Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino Y enlaces Hayun Hunapku Hevamaya He Maho Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.